el gato que estaba triste y azul azul de qué me encanta estar en directo en dos móviles a la vez es como increíble en plan es una canción a vale es que yo no doy a tanto desde hace más de 50 la vida de roberto carlos but when you call me baby tanto que estaba triste y azul pregunta por favor ahora es para que de repente bajen a 10 personas y luego vuelve a subir a mi hola ha 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 ha